Cuando él se fue Solos quedaron Como ovejas Se dispersaron Pero en su amor Volvió a juntarlos Su santo espíritu Pudo lograrlo Aquí estuvieron Con el maestro Todos sus pasos También siguieron Y les llamó Y les sirvieron Muchos milagros Sus ojos vieron No eran de aquí Ellos dijeron No eran de aquí Y aquí estuvieron No eran de aquí Y van de paso Porque a su tiempo También se fueron Igual tú y yo Vamos de paso Viviendo el tiempo Que él nos ha dado Con la esperanza De verle un día Junto a los santos Que él ha llamado Aquí estuvieron Aquí estuvieron Con el maestro Todos sus pasos Todos sus pasos También siguieron Y les llamó Y les sirvieron Muchos milagros Sus ojos vieron No eran de aquí No eran de aquí Ellos dijeron No eran de aquí Y aquí estuvieron No eran de aquí Y van de paso Porque a su tiempo También se fueron No eran de aquí Gracias por ver el video